Dile que no haga locura, por favor, que el mundo no se derrumba sin su amor. Dile que salga, que pienso en la vida, que el mundo no se desluya, cuida más, no te lo pido, dicho, por favor, puede que el mundo no se derrumba sin su amor. Dile que salga, que el mundo no se derrumba sin su amor. Dile que salga, que el mundo no se derrumba sin su amor. Dile que salga, que el mundo no se derrumba sin su amor. Dile que salga, que el mundo no se derrumba sin su amor. Dile que salga, que el mundo no se derrumba sin su amor. Dile que salga, que el mundo no se derrumba sin su amor. Ah, 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 ah Yeah! Ba-da-ba-ba-da Ba-da-ba-da-ba-da Oye, goza, cabela Volare, volare, son de ser ¡Adiós! Porque eres de los hay, me meto en mí Porque, pobre, tenía más Porque, pobre, tenía más Me aporta las especies, te haces soñar Porque ya no saben Ven, 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 ven Mira que lindo Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven ¡Vamos! Te amo, mate, te amo, te amo Gracias, gracias Para la gente del fe y ahí Eso no sabe vivir sin mí